Porque te corta las venas, si tan solo eres una nena y no me digas que haces eso pa' olvidar todos los problemas De verdad eres hermosa, demasiado de preciosa, mírate al espejo, huichica razona Que solo haciendo hueso, tú misma te destroza, levanta y pelea que la vida es hermosa No te dejes caer preciosa, que tú eres fuerte y si te viene el problema, te le paras de frente No te dejes vencer por tan solo una cosa, que aquí nadie dijo que todo es color de rosa Yo sé que no es fácil pasar por lo que tú pasas, pero ponte a pensar que tú misma a ti te matas Yo no hago esto para estarte juzgando, si escuchas bien te estoy aconsejando Dime si vale la pena que tú te estés cortando, si la realidad de esto es que tú te estás matando